Mueve el trasero Mueve el trasero Mueve el trasero papi Mueve el trasero Tú sabes por qué nos ponemos así en cuatro Y meneamos el trasero bien sabroso Porque al frente tenemos la mami rica Que nos dice Dame duro Dame duro Dame duro papi Dame duro Dame duro Dame duro Dame duro papi Dame duro Dame duro Dame duro Dame duro papi Dame duro Hasta abajo Hasta abajo papi Hasta abajo Hasta abajo Mueve el trasero Mueve el trasero Mueve el trasero papi Mueve el trasero Dame duro Dame duro Dame duro papi Dame duro Dame duro Dame duro Dame duro papi Dame duro Hasta abajo, hasta abajo papi Hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo papi, hasta abajo